Se metió en la pelea y algo que parecía tan lejano en el comienzo del torneo aún es probable, posible, el gol de Edu Domínguez para aprovechar este cabezazo de asistencia de Mauro Mato que fue a anticipar a toda la defensa de estudiantes y golpeó también en el momento ideal, al inicio del segundo tiempo otro centro de Pérez García y el cabezazo de Johnny Ferrari para el 2 a 0, a los 25 quizás es la única zozobra defensiva que tuvo en el segundo tiempo, penal a Zapata y definición de Gata Fernández cuando todo hacía suponer que se podía meter en el juego estudiantes la diferencia siguió siendo muy grande la diferencia se amplió también en el resultado como así también en el desarrollo del partido el cabezazo de Mauro Mato, el 3 a 1 de Old Boys que está a 3 de boca y que es uno de los 6 que lucha por el claustro nos estamos despediendo, Ángela Germán, gracias gracias, abrazo